Una gran controversia se ha generado entre el alcalde de Pasto, Harold Guerrero, y el concejal del municipio, Harold Ruiz, que manifiesta no tenerle miedo a la demanda en su contra, que interpuso ante la Fiscalía el primer mandatario de los pastuzos. Una demanda en averiguación ante la Fiscalía es una demanda de carácter penal, ante la Procuraduría es una demanda de carácter disciplinario, pero cuando uno solicita que se averigüe no está individualizando. Si el doctor Harold Guerrero, como alcalde de Pasto, considera que el concejal Harold Ruiz lo ha injuriado, lo ha calumniado, pues debería de tener el valor civil de demandarlo individualmente. Ruiz señala que una contrademanda por injuria y calumnia presentará ante las autoridades contra Guerrero en los próximos días. Cosa que como concejal de Pasto yo sí voy a hacerlo en los próximos días. Yo voy a demandar al doctor Harold Guerrero López, alcalde de Pasto, con nombre propio, lo voy a mandar por el delito de injuria y calumnia y lo voy a hacer ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría, pero individualizándolo claramente. Voy a demandar al alcalde de Pasto, Harold Guerrero López. Finalmente, el concejal del Movimiento Vamos Independiente se refiere a las causas que lo motivan a interponer una acción legal contra el alcalde de Pasto. Cuando visitó al alto consejero de Seguridad en el Consejo de Pasto lo dijo y después lo dijo en los medios de comunicación que el concejal Harold Ruiz le hacía un daño a la ciudad de Pasto, que el concejal Harold Ruiz se la pasaba calumniando y se la pasaba injuriando, que el concejal Harold Ruiz era un mal para nuestro municipio. Entonces, yo quiero que el señor alcalde demuestre qué daño yo le he ocasionado a la ciudad y al municipio.